Vamos rumbo a la iglesia donde se congrega Felipe Garigo, de hecho él es anciano de esa iglesia. Ya hemos ido en otra ocasión donde Pedro ha cantado ahí junto con él, pero en este momento Pedro va a predicar y va a cantar. Felipe Garigo no está ahí, está en México, en un concierto, una gira que tiene por México, pero le vamos a enseñar su iglesia. Pedro, algunas de las canciones de Felipe Garigo para que la gente se acuerte de qué estamos hablando. Así es el que canta Renacer. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Qué bello es renacer. También muy conocida está Juventud. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Él es una persona muy amable, muy bonita, muy linda. Y está desarrollando un ministerio muy noble. De hecho, la mayor parte de sus conciertos, de la recopilación de fondos de sus conciertos, es para recaudar dinero para comprar una iglesia, terminarla de pagar el local donde se están congregando. Así que oren por eso. Ay, sí. Qué bonito. Un abrazo. Hoy me toca predicar allá y darles un concierto allá. Así que oren por mí para que el espíritu se mueva. Ahí está Elisa atrás. Esa es nuestra camarógrafa. Vamos a mostrarles la iglesia de Elisa, donde se congrega. Es una iglesia pequeña, pero es bien bonita y los hermanos son muy amistosos, muy agradables. Así que vamos a hacer un corte y nos vemos en la iglesia donde se congrega Felipe Garibas. Allá nos vemos. Y aquí estamos llegando a la iglesia. Estamos aquí, estamos llegando, ya paseamos. Tengo entendido que esta iglesia no es de ellos en realidad, no está pagada. Es una iglesia que ellos rentan, por lo que Felipe Garibas está haciendo conciertos, está haciendo las campañas que él hace en otros países, en México, Centroamérica. Y aquí en Estados Unidos también porque quieren comprar una iglesia, pagar una iglesia, porque esta es rentada. Estamos entrando por la parte de atrás. Y está Pedro Blanco como es representante de Felipe Garibas, que quiere que hable. Algo que me gusta de las iglesias hispanas es que tienen estos boletos. Entrando a la iglesia podemos ver lo que va a pasar. Tienen todo lo que es la primera parte del servicio. La segunda parte donde dice que el pastor Pedro Carriles tiene una música especial y el sermón. Pedro Carriles. La oración final. Aquí están las actividades, la bienvenida. Los anuncios. Y miren aquí donde dice que es Felipe Garibas anciano. De la iglesia. Me gusta mucho en los coros cuando toda la congregación se une a cantar. Ya están llegando más y más hermanos. Ya se empieza a llenar la iglesia. Ya se empieza a llenar la iglesia. Como cantan todos. Como cantan todos. Como cantan todos. Y alaban a Dios. Y alaban a Dios. Y alaban a Dios. Reunidos. Muy bonito aquí. Aunque no se conozcan es para que todo el mundo se conozca. Querido hermano. Este es un momento que siempre tienen para los niños. Otra vez. Buenos días. ¿Cómo están? En el culto. Amén. Ahora sí se acordaron. ¿Verdad? Bienvenidos. Y estamos bendecidos. En esta mañana les voy a hacer una pregunta. En este momento toda la iglesia está orando de rodillas. Los que pueden postrarse. Los que no se pueden postrar. Pues lo hacen. De pie. Embalados. Porque lo hacen. Pidiendo peticiones especiales a Dios. En los que todos se arrodillan. Y es un momento bien bonito en la iglesia. Porque piden para que Dios les hable en esta mañana. Y ahora se paran. Esta es la recepción de la iglesia. Todos los que vienen aquí. Buenos días. Hermana. Esto es para YouTube. Estamos hablando sobre la iglesia. Que tengo entendido que la rentan, ¿no? Y que están reuniendo fondos para comprar una iglesia. Entonces, si alguien quiere aportar dinero o de alguna manera colaborar con esa recaudación que están haciendo, ¿a dónde pueden escribir? ¿Cómo se pueden comunicar para ayudar a la iglesia o cómo se pueden comunicar para ayudar a la iglesia? De la iglesia de la esperanza. Y claro, como lo acaba de decir la hermana, nosotros estamos rentando por ahorita. Tal vez en nuestras transmisiones vean algún equipo que no nos pertenece. Es una iglesia rentada. Pero tenemos la confianza en Dios que algún día podamos obtener nuestro propio templo para la honra y gloria de él. Y sí, claro, si gustan, enviarnos alguna donación que con mucho cariño les vamos a agradecer. Entonces, sería a través de Excel. En vez del número de teléfono, estamos usando un correo electrónico que se llama tesorerialaesperanza.com De todos modos, se los voy a escribir aquí para que lo tengan, para que lo tengan escrito. En esta iglesia se congrega el cantante Felipe Garibo. Tengo entendido, ¿no? Sí, él con nosotros ha estado. Él es uno de los que inició este grupo. Que ahorita somos compañía y quisiéramos ser iglesia, ¿verdad? Pero sí, él está con nosotros. Él es anciano. El año pasado fue el primer anciano de nuestra iglesia. Y sigue con nosotros, trabajando al servicio de Dios. Eso es lo más importante, que todos juntos podamos hacer el milagro. Y Dios puede hacer el milagro y usted también puede ser parte de ese milagro y puede apoyar esta iglesia. Puede mandar alguna contribución. Por poca que sea, siempre, siempre ayuda. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir. Igualmente. Bye. Cada persona que viene a la iglesia puede llevarse una literatura, ¿no? Todos estos libros que están aquí, ellos los regalan, ¿cierto? Los regalan. Ellas son las diaconistas de la iglesia. Aquí estamos todos, aburrándoles la bienvenida a todas las diaconistas que llegan. Quienes que el amor de nosotros nos ha visitado, es el único que nos va a ayudar. Amén. Ellas nos... Porque él quiere darnos familia, comida y estar a tu vida. Así es. Ellos siempre le dan la bienvenida a todos los que llegan, que entran por esta puerta. Y entonces ellas les orientan todo lo que tienen que hacer. Y por acá están las puertas del templo, que siempre hay un diácono. Y está toda la iglesia. Ellos transmiten para internet. Hoy Pedro Carriles, que está cantando y tomando el tiempo aquí con nosotros. Dando la palabra de Dios a todos. Así que, bueno, pues ya saben, esta es la iglesia donde se congrega Felipe Caribe. Es una iglesia que tiene la necesidad de que usted también pueda colaborar. Ya estamos de regreso. Ya salimos de la iglesia. Esta iglesia se reúne los sábados. La iglesia es el 27 del séptimo día. Se reúne los sábados. En la comunidad cristiana, a nivel internacional, a veces se cree que todos los cristianos son católicos. O que todos los cristianos se reúnen los domingos en su iglesia y no. Poco a poco, en diferentes videos, vamos a hablar un poquito de las diferentes denominaciones cristianas. Solo para conocer. No para juzgar ni para criticar a nadie. Creo que Dios es el que se encarga de esas cosas. Y de pesar los corazones de sus hijos. Pero sí, porque a veces he visto bastantes programas. No sé tú, Pedro, de judíos o musulmanes. Personas, sobre todo, de este tipo de religión del oriente. Que me he dado cuenta que tiran en una bolsa a todos los cristianos como idólatras. A todos los cristianos... Con un mismo credo. Exacto. Con un mismo credo. O como si fuéramos todos católicos, ¿no? Y no es así. La religión cristiana... O sea, los seguidores de Jesús... Hay diferentes denominaciones y diferentes días en los que se congregan. Y eso creo que sería un tema bonito para debatir en otra ocasión. Ha sido una mañana bastante bonita. Espero que el video les haya gustado. Y bueno, nos pueden poner en los comentarios qué les parece. La iglesita, las cosas que vieron. Y si pueden colaborar con esta iglesia. Que están intentando entre todos... De qué forma pueden... Obtener el dinero para dar la entrada para tener su propio local. Sería una bendición para todos ellos. Que Dios los acompañe a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bendición.